El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Energía y Minas, presenta el mapa interactivo de los sectores energía, minas y servicios. El mapa está disponible para consultas en las páginas web del Ministerio de Energía y Minas, Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Instituto Nicaragüense de Energía, Centro Nacional de Despacho de Carga y Disnorte Disur. En el sector eléctrico, se presenta información detallada de generación, transmisión, distribución, operación del sistema y regulación. En el mapa se muestra la ubicación geográfica de cada planta de generación, también el tipo de fuente, ya sea renovable o térmica, y se detalla la evolución de la matriz de generación. La información referente al Sistema Nacional de Transmisión puntualiza la ubicación geográfica de 103 subestaciones eléctricas, 3,499 kilómetros de líneas en 69, 138 y 230 kilovoltios que están en servicio. Adicionalmente, se muestran los proyectos que se están ejecutando para seguir ampliando y modernizando el transporte de la energía. En lo que corresponde a distribución, se facilita información sobre gestión comercial y la facilidad con que se pueden localizar los puntos de atención al cliente. Se refleja en el mapa todos los circuitos de distribución a nivel nacional, divididos por regiones y subestaciones. Sumado a ello, se muestra el avance en electrificación y proyectos que se están ejecutando tanto en el aumento de la cobertura eléctrica en comunidades como en la mejora de la infraestructura existente. En el menú de operación del Sistema y del Mercado Nacional se muestra el diagrama unifilar del SIN, mapa del Sistema Interconectado Nacional, igualmente toda la información referente al quehacer del Centro Nacional de Despacho de Carga, tanto en la red nacional como en la regional. La información correspondiente al ente regulador muestra la atención que brinda el Instituto Nicaragüense de Energía a los sectores electricidad e hidrocarburos. En el subsector hidrocarburos, se muestra información detallada sobre las estaciones de servicio, ubicadas a nivel nacional, clasificadas en urbanas, rurales y centros de distribución. También información sobre las concesiones otorgadas para la exploración petrolera tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe. En el sector minero, se muestra información sobre planteles mineros que procesan metales como el oro, que ha ocupado el primer lugar en los rubros de exportación del país en los últimos cuatro años. Se presenta la ubicación geográfica donde operan mineros artesanales, quienes, con su trabajo, aportan a las exportaciones y al desarrollo de la economía nacional. También la localización de las delegaciones territoriales del MEN en sectores mineros. La información referente a los servicios de telecomunicaciones detalla en la red de fibra óptica estatal, con presencia en 136 municipios. Ubica los 5,453.39 kilómetros de fibra óptica, así como las 39 torres de telecomunicaciones. Adicional, muestra la ejecución de proyectos como el programa Banda Ancha, así como la atención que se brinda en parques, colegios, centros de salud y sitios del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA. El mapa también muestra los esfuerzos que realiza el sector energético para impulsar la movilidad eléctrica, fomentar la equidad de género y preservar el medio ambiente, por medio de la gestión ambiental, cumpliendo así los objetivos estratégicos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, contenidos en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para el Desarrollo Humano. Todos juntos, vamos adelante.